No puedo creer que encontráramos la varita mágica de la reina. Y ahora que la tenemos, lo único que nos falta es la propia reina del arco iris. ¡Hay que hallarla! Ay, no. Ya busqué en el jardín secreto mágico por todas partes y mi varita mágica no la puedo encontrar. Pero no puedo rendirme. Mi varita es única. Esto significa solo una cosa. Debo buscar más allá de los muros. Buscar en cada nube. Portal mágico revela tu camino. ¿Qué es esto? ¿Una especie de carruaje? Pero, ¿dónde están los unicornios que tiren de él? ¡Guau! Nunca he visto nada igual. ¿Qué son todas estas cosas mágicas? Oh, me pregunto qué hace este botón. ¿Ha pasado por aquí la reina del arco iris? Hola, amiga. ¿Tienes idea de dónde está la reina del arco iris? Déjame ver en las nubes. Lo siento, no hay rastro de ella. ¿Has visto a la reina del arco iris? ¿Verla? Ni siquiera tengo ojos. Pero ya que preguntas por el paradero de la reina, te preguntaré. ¿Ya revisaste en los arco iris? Me gusta tu forma de pensar. ¡Vámonos! ¿Puedo preguntar dónde estoy? Esto es Malibú y algunos lo llaman el Boo. No, nadie lo llama así. Nunca oí de él. Qué lugar tan extraño y hermoso. Soy Stacy y ellos son Skipper y Ken. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Podemos ayudarte? Sí, claro. Soy la reina del arco iris de Dreamtopia, por supuesto. Y busco mi varita mágica perdida. ¿Por qué no hay sirenas aquí? Ah, lo siento. Hoy se nos acabaron las sirenas. ¿Qué tal un flotador? ¡Bala de cañón! ¡Guau! De verdad, guau. Pero qué día. ¡Una varita mágica! ¡Qué magnífica! ¿Me la prestas para llevármela a mi jardín mágico? Es para una causa muy importante. ¿Esto? No es una varita mágica, es un teléfono. ¿Para qué lo necesitas exactamente? Tal vez podamos ayudar. Sin mi varita mágica, el gran desfile de las luces no puede seguir. Barbie y Chelsea ayudan a todos a prepararse, pero... Espera, ¿cómo? ¿Dijiste Barbie y Chelsea? Sí, porque... ¿las conocen? Seguro que sí. Son nuestras hermanas. Y esta es su casa. Si yo estoy aquí en su casa y ellas están más allá del más allá, hay que encontrarlas y arreglar todo. Me pregunto qué hacen ahora. ¡Woohoo! ¿Dije que eres juguetona, pequeña unicornio? Quizá la reina esté más allá de esos arcoiris. Vamos a revisar. ¡Oh! ¡Más espacio! ¡Oh! ¿Qué sucede? Oh, creo que alguien necesita ir al baño. Hagamos eso y luego seguimos buscando. Buena chica. Sí. ¡Sí! ¡Guau! Este lugar es increíble. Y todavía no has visto nada. Puertas, ábranse ya. Vamos a entrar con carruaje y todo. ¿Carruaje? Eh, ¿te refieres al camper de los sueños? ¿Dónde están? Se suponía que estaban ensayando. ¡Ah! ¡Miren esos increíbles arcoiris! Y... Y... Un momento. Esperen. ¿Son esos unicornios? ¡Oh! ¡Y mira quién los está montando! ¡Barbie y Chelsea! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Muy bien! ¡Sí! Encontramos tu varita mágica. Y yo encontré a sus amigos y familia. Eso significa una cosa. El gran desfile de las luces seguirá y será el mayor espectáculo de la historia. Bienvenidos todos al gran desfile de las luces. ¡Sí! Los preparativos para este gran desfile tuvieron un sinnúmero de desafíos, pero gracias a nuestras amigas Barbie y Chelsea, estamos por presenciar el más brillante, deslumbrante e impresionante desfile de la historia. No es solo gracias a nosotros, es gracias a todos. Todos tienen tanto talento y trabajaron tan duros. ¡Jajú! ¡Sí! ¡Que las festividades comiencen! Los unicornios quieren desfilar. Las sirenas bailarán en el agua. El bosque musical creará bella música para todos. Y las princesas del arco iris nos darán una serenata con sus voces cristalinas. ¡Ah, no! No estamos preparadas para eso. Queríamos ensayar un dueto, pero nos ocupamos polinizando abejas brillantes en el jardín del arco iris. ¿Y si arruinamos el desfile? No arruinarán el desfile. Pero estamos en un pequeño aprieto. ¿Aprieto? Es solo una forma de hablar. Es como cuando todos los colores del arco iris se mezclan y se vuelven café. ¡Oh, odio cuando pasa eso! No te preocupes, no lo permitiremos. Tienen unas voces preciosas. ¡Lo harán increíble! Barbie, Chelsea, comenzó la cabalgata de los unicornios. Tenemos que hacer nuestra entrada. Piensen en lo que van a cantar y volveremos para ayudarlas. TV de Se Cover Jamás esperé ver esta maravilla. Increíble, increíble. Esos unicornios están cambiando de color. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Adelante! ¡A la piscina de las sirenas! ¿Y cómo va el dueto? Va bien, pero solo sabemos canciones que ya cantamos y la Reina del Arco Iris espera algo nuevo. Bueno, tienen los mejores instrumentos de la Tierra. ¡Sus voces! Todo lo que deben hacer es improvisar y expresarse. ¿Improvisar? Solo invéntala sobre la marcha. Si tienes confianza en ti misma, crearás melodías increíbles y originales que ni siquiera sabías que tenías en ti. ¡Muy bien! ¡Aquí va algo! ¡Nuestra estrella guía! ¡Melodía guía! ¡Sí! ¡Esa es la idea! Sigan trabajando y tendrán una obra de arte musical original en poco tiempo.